¿Codemobile dará 500 codepoints totalmente de agrapa por solo contestar una encuesta? Pues nada mitos míos, seguramente ya hayan visto algunas publicaciones acerca de esta noticia que acaba de salir Por lo tanto en este video estaremos tocando este tema y resolviendo algunas dudas Que ya les adelanto que yo creo que esto no va a pasar ni de pedo Pero bueno para ello comencemos Tal parece que uno de los dataminers más relevantes que es Amix Ha descubierto en los archivos del juego una línea de texto que nos dice que los del codemobile estarán haciendo una encuesta próximamente dentro del juego Y que la gente que esté respondiendo a esa encuesta les estarán dando 500 codepoints Algo que parece imposible que ocurra honestamente Y es que primero que nada el hecho de que esto si se encuentre en los archivos del juego No quiere decir realmente que vaya a ser cierto y que se cumpla Es decir existe esta línea de texto en los archivos del juego Que nos dice que si nos estarán dando estos codepoints por simplemente contestar una encuesta Pero no necesariamente porque esté dentro de los archivos se va a cumplir Hay muchas cosas que a lo largo del juego se han filtrado que están dentro del juego Dentro de los archivos hay ocultas y que solamente los dataminers pueden saber Sin embargo al final no terminan cumpliéndose En el caso concreto de esta encuesta yo pienso que los del codcito Claro que podrían hacer una encuesta De hecho hace como dos meses o mes y medio Los de la versión chinita hicieron una encuesta Acerca de con que anime o con que personajes o con que películas o videojuegos Les gustaría que codemobile colaborara en un futuro Así que podría ser que esa misma encuesta esté ocurriendo aquí en la versión global Sin embargo no significa que por contestarla nos vayan a dar 500 codepoints Si esto ocurre lo más probable es que nos den pero 500 créditos Yo pienso o sea porque imagínate que a todo el mundo que conteste esa encuesta Les den 500 codepoints Eso es básicamente como dar un pase de batalla gratis e incluso más Porque el pase de batalla cuesta 360 codepoints Activision jamás va a hacer eso No lo hizo antes y mucho menos ahorita que Microsoft es su dueña Por otro lado aunque esto ya esté dentro de los archivos del juego No se sabe cuando podrá suceder Ya que los del codcito bien pudieran hacer esta encuesta mañana La semana que viene El mes que viene O dentro de un año Porque en este texto no dice pues la fecha ¿verdad? Y ni siquiera tampoco mencionan de que tratará la encuesta Por lo tanto en resumidas cuentas aunque dentro de los archivos del juego mencionan esto No creo que se cumpla la verdad No se ilusionen a la y se va Pero bueno ya saben que ustedes pueden dejar sus opiniones acerca de todos estos temas en los comentarios Adiós Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana O 50 centavos de dólar para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar Y sin más que añadir yo me paso a retirar Coman frutas y verduras y todo el mucho mucha agua Adiós